Y desde el principio cuando te necesite, desde el momento cuando mi mirada se ve, desde ese día cuando solo me encontraba, y cuando tu mirada me fuiste a poner, y supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, y en mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, no, y supe que me amabas, aunque vi lejos de tu casa, yo me fui, y con beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí.